Soy Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara del Centro Democrático por el Departamento del Huila. Llego al Congreso a defender las tesis uribistas, la seguridad como valor y principio esencial de toda sociedad, la recuperación del campo, la autonomía de las regiones, la protección del medio ambiente. Haré control político, al gobierno en especial, al proceso de paz y todo lo que derive de él. Hoy impulsaré debates que permitan recuperar la democracia permeada por grupos terroristas como las FARC y la famosa mermelada. Uribe es Centro Democrático. Mano firme, corazón grande.